Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el capítulo 2 de Death Triland Ya sabéis que comenzamos una serie de Minecraft el otro día aquí en mi canal de Twitch Os lo dejaré abajo en la descripción por si queréis ver los directos de cuando haga Minecraft Para ver todo el vídeo entero, porque se quedan resubidos Así que si lo queréis ver el capítulo entero, lo tenéis en mi canal de Twitch, ¿vale? Que lo dejo en primera línea de descripción, como he dicho hace un momento Y la verdad chicos, que mil gracias por el pedazo de apoyo que me disteis en el vídeo anterior Casi 60.000 visitas, un montonazo de likes, un montonazo de comentarios De verdad, mil gracias por todo lo que hacéis por mí, que no merezco tanto apoyo Pero sois unos cracks y me lo dais, de verdad Mil gracias chicos, espero que este capítulo os mole un montonazo Visitamos el Nether y hacemos bastantes tradeos y además Me timan, ya veréis, ya veréis, ya veréis Así que dicho esto, espero que os gustéis un buen trazo del vídeo Que le deis un buen like si os ha gustado el vídeo Y si queréis más vídeos como este, pues espero que le deis ahí un buen like Y lo podéis súper bien, y si lo compartís y todo, pues me hacéis muy feliz Dicho esto, yo me despido, espero que os gustéis un buen trazo del vídeo Un besito, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Pues nada chicos, vamos a hacer el portal al Nether Hoy vamos a visitar el Nether Vale, vamos a coger mi picote diamante, el cual no me hice Un, dos, tres, ah sí, 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 lo tengo hecho Vale, ah no, si ya tengo la obsidiana y todo, si ya lo hice en todo Dime que tengo flin y todo, es que soy buenísimo chicos Si parece que lo haya preparado y no lo he preparado Vale, vamos a hacer así Vamos a coger esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Vale, es verdad que lo hicimos el otro día Que fuimos a farmear la obsidiana Y dije, vamos a hacer el portal, pero al final no lo hicimos Y vosotros decidisteis, bueno decidisteis Que lo hiciéramos en esta zona Así que voy a quitar esto aquí Fuera, fuera, perfecto Y creo que lo voy a hacer aquí mismo Así, provisional, ¿sabes? O sea que tampoco quiero Pero es que en verdad después me molaría decorarlo Creo que lo voy a hacer aquí incrustado Vale El portal va a ir aquí, tengo que hacer uno más Vamos a meterlo aquí en medio Perfecto, pum, pum Vale La verdad que no me gusta que se vea así Pero bueno, vamos a dormir rápido Y nos vamos a ir rapidísimo al nether A ver si tenemos suerte, chicos Y pillamos un buen bioma A ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, vamos a ver que sacamos Tradeándole a estos nuevos bichos, chicos A los nuevos piglins Que no sé exactamente qué nombre le han puesto Ostras, se me va a desmontar el micro Tengo que mirarlo después Se me va a caer Está muy suelto O bueno Vale Me dejó el mechero Vamos allá Nos vamos Al infierno en 3 2 1 Adiós Por favor, bioma bueno, bioma bueno Oro Estás tú Me ha tocado el bioma normal Y encima ¿Dónde estoy hoy? ¿En qué capa estoy? En la capa 107 Pero bueno ¿Qué dices? En la capa Oh, huesos Huesos Eso me viene de lujo En la capa 107 Pero estamos en Madre mía En las coordenadas En las coordenadas Que se me olvidan Vale Estamos en la 35 35 107 44 Mamma mía Vale El hueso ¿Dónde está el hueso? Ahí, ahí El hueso sí que me interesa Chicos Porque tenemos patatas Y necesitamos un montón de patatas Para hacer los aldeanos Lo que me estoy dando cuenta Que no estoy viendo piglins De lo que nos interesa a nosotros Estos son los que no hacen nada Vale De aquí a ver ¿Cuántos huesos sacamos? Uf Me encanta el ruido Me encanta A ver ¿Cuántos polvos de hueso Sacamos de aquí? ¿De 10? Let's go Oh, oh No me ha visto No me ha visto No me ha visto Vale Por aquí Es que hemos nacido muy alto Chicos Pero muy, muy alto Un portal malísimo Que claro Lo ideal sería bajar allí Vale Se me ocurre una idea Claro, claro Es que mirad Toda la de hueso Que hay ahí Mirad Toda la de hueso Que hay allí Ahí, ahí, ahí ¿Qué tiene? ¿Un bloque de oro? Ah, no, no Que hay unos cuantos Vale, vale Espero no morir Vale Voy a ir a por ellos Tengo que tener cuidado Con el pico Que no se me rompa ¿Eh, chicos? Llevo oro No deberían de pegarme ¿No? Si llevo oro ¿Hola? Es uno solo Ah, dos, dos, dos Toma Mira, mira que tengo Mira que tengo que ir para ti Toma Toma, toma Ya tiro otro aquí Otro aquí Tú, no me vayas a tirar las cosas aquí Te veo venir, ¿eh? Ojo Pocionan ni fuga Ahí estamos Toma, toma, toma Ahí, volveros, locos Esa es ¡Ojo, enderpearls! Ah, que les puedo tirar un montón Y lo van cogiendo Y lo van soltando Todo el rato el drop No te creo Ojo, que solo cogen uno Pues tomar, tomar, tomar Hincharlos ahí a oro, ¿eh? Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Toma, toma, toma Venga, venga Ahí, ahí El trasladito bueno Y lo... ¡Mira, mira, mira! ¡Eso está machistaísimo! Ahí, ahí Chetano, chetano Eso es, eso es Ahí, ahí, ahí Cogí oro Tranquilos, no pasa nada Toma, toma, toma Tú, tú, tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Coge, coge aquí oro Bueno, bueno, bueno Todo lo que me están dando Mirad todo el cuero que tenemos ahí de todo ¿Ojo? Ahí, ahí Toma Ahí, ahí Darme cositas Esperad Que me he traído esto Y podemos hacer, creo que incluso un poquito más, ¿eh? A ver, a ver Esto por aquí Venga, tres lingotes más Tomar ahí ¡Vamos! Darme cositas Eso es Perfecto Bien, 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 bien Pociones buenas, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde ha salido el otro? Ah Eso es, eso ¿Pero dónde vais? Oh, pero Trece enderpels Ahí, ahí Ya me he quedado sin oro No pasa nada Mirad todo lo que hemos sacado, ¿eh? Ojalá me hubiesen dado una... ¡Oh! Ojo, tres de obsidiano y oro O sea Vale, necesitamos más oro, ¿eh? Me gustaría encerrar a estos dos aquí, ¿eh? Pero claro Despaunearán si me voy Me molaría un montón tener a estos dos aquí, ¿eh? Se me va a romper el pico Vámonos Y ahora volvemos ¿Abajo hay un bastión? ¿En serio hay una bastión? ¿Abajo no, no? Yo he visto algo oscuro Pero no... Creo que no era, ¿eh? Ah, bueno Me han dado crema de magma también y todo ¿Veis, veis, veis? Las patatillas Esto, esto es, esto es Esto es lo que necesito yo Uf, casi las quemo Eso es Ahí, ahí Crecer, crecer, crecer Yo que en mi otra vida, chicos Era granjero Y mirad, mirad Qué cultivos más guapos Más buenos Mirad, mirad esto Mirad, mirad Madre mía El cultivador me llamaba En mis tiempos mozos Hacemos así Pa, 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 pa Esa es Mirad, mirad En mis tiempos mozos Era un crack Mirad, mirad, mirad Sí, sigo siéndolo Sigo siéndolo, la verdad Mirad, mirad Ti, 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 ti Qué cultivito Qué cultivito de patatitas Madre mía Eso es Crecer, crecer, crecer Vale, ya tengo patatas Necesitamos muchísimas Pero muchísimas patatas, chicos Para hacer que mis aldeanos Pues hagan Truqui, triqui Ya sabéis vosotros Lo que me refiero Sí, me han dado Trece perlas de ender, eh Que poca broma Están que flipas De bien Y bastante fácil Esas las hemos conseguido realmente ¿Estará aquí todavía o qué? Nada, ha despauneado Claro, si no le pongo etiqueta Pero está aquí, eh Seguro que es una bastión Eso Podemos echar un vistazo, eh Espero no perderme también Eso es Tú quédate ahí Que yo te voy a dar todo eso Mira, perfecto ¿Cómo tradearle? Fácil Ahí está, toma Empieza a tirar cositas Eso es Que se queda ahí Voy a coger un poquito de piedra de esta Un poquito de esto ¡Oh! Vale Primero de todo Vamos a poner Tapamos, tapamos, tapamos Esto me va a venir bien Para hacer ascensor ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Me ha robado! ¿Qué? ¡Me ha robado! Es que qué mala suerte Que hayamos pillado Un bioma tan alto O sea, me ha tocado Lo peor ¿Qué pasa? Gast también Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno No, por favor No, 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 no ¿Qué? Ven, ven, chulo ¡Toma! Estaba baiteándote En GG Toma lo grazo, eh Acabamos de conseguir un logro Let's go Tío, me han robado todo el hierro Qué asco O sea, el oro Mira, ahí hay piglins de esos Otro gas Es que a mí me molaría bajar ahí abajo Pero es que si bajo ahí ¿What? Ah Casi me tiras para abajo, ratón Me llego a acercar un poco más Y nos vamos al pozo ¿Vete al Fortnite? No, ahora no, ahora no ¿Muere? Pensaba que le había dado al enano Y digo, ya está Ya la hemos liado ¿Y qué hago, chicos? Es que no es una No es un bastión, tío Esto no es bastión, eh No, no, no es ¡Mmm! Qué mala suerte, tío Creo que voy a ir a casa Voy a hacer escalera de manos Para bajar Vale, y mi idea Es esta, chicos Es la siguiente Con estas escaleritas Aprovecharlas Y las voy a poner aquí ¿Cuál es el lado más largo? Este Vale, pues aquí Ostras, esto va a salir muy mal, eh Pues sí, sí que iba a salir mal, sí Ah, bueno, ya sé cómo bajar Ya sé cómo bajar Fácil, fácil, fácil No pasa nada Ahora me pongo aquí a hacer así Creo que aquí no me muero, eh Lo pruebo No, 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 no Vale Me la juego Pues creo que no he perdido nada, eh A ver, a ver Uh Uh, he perdido la pechera, chicos El pico de diamante lo tenemos ¡No! Vale, vale, aquí hay más cosas Las escaleras, tío Lo único que necesito de verdad Y se me ha quemado No, bro Las escaleras, no Y también los palos A lo mejor está por aquí, eh ¿Eh? No, tío No, 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 no Oh, oh No pasa nada No pasa nada ¿Quieres dejar de seguirme? Toma Toma Ratón Vale, 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 vale Tranquilidad Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien Oh, oro, oro, oro Quiero oro, quiero oro Estamos bien, chicos Gigi, gigi Pero es que esto A ver, es bastante oro Pero poco oro a la vez, ¿sabéis? ¿Me entendéis, no? Esto aquí Son siete lingotes, eh Espero que no me vuelvan a timar Me cago en la mar Timadores asquerosos Estoy triste por ello Perfecto No me tires, no me tires Oh, madre mía Si me llega a dar ¿Sabéis quién se va al pozo, verdad? Menos mal que no me ha dado Vale, antes de irnos Vamos a buscar algún No, pues por aquí Tío, eres muy pesado Mira, aquí te lo voy a explicar Ahí estamos Vamos a ver si hay algún piglin por aquí rápido Hay uno Por favor, no seas como el otro, eh No me times, tío Soy buena gente Ven, sube, sube Te voy a dejar subir Sube, sube Ven, ven Mira aquí, ven Mira que tengo, mira Ven, ven, toma Toma, sigue las maguitas de pan Ahí está Ahí tienes Dame cositas, por favor Dame unas botas encantadas Uh, ahí hay oro, eh Ven, ven, mira, mira Te abro la visión Eso es, eh Eso, cómo te gusta Cómo te gusta lo que te gusta, eh, compañero Te gusta, eh Venga, va, dame las botitas encantadas Dame las botitas encantadas, por favor Vamos No No me la va a dar, eh Venga, va, cúrratelo Toma Nada, no son tan tontos Vale, no está mal, eh Tampoco, ya os digo Bueno, la verdad es que sí Este me ha timado Este me ha timado Ese lo mataría, eh Pero mejor no Que se me lía Vale, ayudarme, chat Eh Esto Esto Tengo azada Azada Agua Una escalera Creo que son ocho Lo que necesito para la escalera Eh Creo que ya está Creo que no necesito nada más, eh Cuanto arriba Muchas gracias, guapos Si es que sois unos cracks todos, tío A ver, tú primero ¿Aquí qué haces? ¿Quién te ha invitado a ir a la fiesta? Venga, para tu casa Vale, mirad, eh Vamos a probar, a ver En teoría esto funciona tal que Y esto va tal que así Ah, no Necesito más dispensadores Soy tonto Entonces Esto Aquí Esto aquí Y esto tal que así No, así no, perdón Vale Eh Ahí, perfecto Voy a meter un stack Aquí voy a meter otro stack Aquí voy a meter otro stack Y como quiero todo bien separadito Y todo que esté bien ordenadito Así, así No, así no va Así no va Me acabo de dar cuenta Que esto así no es Dos mil años más tarde No la encuentro Pues nada Voy a decorar un poco la casa Y lo dejamos así Ah, es verdad, Fabio Puede ser eso, eh Ahora cuando acabe directo Miraré Bueno, vamos a hacer aquí Unos cofrecillos, chicos Miraré a ver Qué es lo que fallaba Y a ver Joder, de verdad Cuando uno tiene prisa Lo hace todo mal, eh Quien corre La lía Que tenemos que decorar esto Y lo estoy rellenando de basura, ¿sabes? Fuera, fuera, fuera Ese cofre Y este mismo cofre Me sirve pato, venga Este era el cofre del Nether Ahora es el cofre de basura Pedazo de casa Increíble, eh Increíble, la verdad Voy a traer aquí unos árboles rápido Me molaría hacer la entrada, ¿sabéis? Tranquilos, chicos Que a esto le damos un pequeño toque así Y ya veréis Como vais a decir Wow, pedazo de casa tienes ahora, eh Solo con cambiar esto Sí, sí, sí Hacemos aquí cuatro retoques Y ya está Mirad, mirad Qué cambio, qué cambio de casa, eh Aaron tiene un 10 ya Ahora es un 10 de casa Y de hecho vamos a hacer una cosa Que vais a flipar, eh Como lo otro Voy a hacer aquí una cosa Que vais a gozarlo, mirad, eh Mirad esto, eh Vais a ver, vais a ver A ver si sé hacerlo, ¿vale? Eso es lo importante Si sé hacerlo o no Y esto Mirad Qué bonito es Como... Vale, tengo que poner Esto aquí Eso es No, así no Así queda feo Y esto como entrada de... Una habitación, ¿sabéis? Mirad, 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 mirad Entras por aquí y dices Flop Claro, tiene que estar todo cambiado, ¿no? El techo de su colorcito Y sus cositas Pero queda bonito No me lo podéis negar No me lo podéis negar ¿Qué pack usas, eh? Usa el Fightful Vamos a ver qué tal queda Con la madrita blanca esto A ver, nosotros entraremos por aquí Y estaremos en nuestra casa A ver, la verdad Es que ha ganado O sea, ha ganado bastante la casa Ya solo con estas cositas que hemos hecho Ha ganado Vas, joder, tío Qué asco no tener esto aquí debajo Me da pereza Vale, tengo que incrustarlo Uno más hacia dentro Vale, pues lo vamos a dejar así por ahora A ver, la verdad Que la casa solo con esto Ya ha ganado bastante Entonces aquí haremos Pues no sé El recibidor O sea Y aquí haremos una entrada para allá Otra entrada para allá Otra entrada por aquí Y bla, 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 bla Iremos haciéndonos Toda la montaña Va a ser nuestra casa Y aquí haremos La típica entrada De la casa de los hobbits ¿Qué os parece la idea? Hacer la típica entrada De la casa de los hobbits Aquí puede quedar Increíblemente guay La verdad Ya veréis, ya veréis Ya veréis, ya veréis Ya veréis, ya veréis Pues chicos Yo voy a dejar el tritito por aquí Espero que lo hayáis pasado súper bien Y nos vemos mañana Con más y mejor Muchas gracias por haberme acompañado Un día más Muchas gracias por los subs Por los bits Por los foros Sobre todo por el apoyo Que me dais día tras día Estando aquí en el canal Y muchas gracias a los moderadores Por acompañarme Un día más Dicho esto Yo me despido Un abrazo Un besito Y nos vemos mañana Con más y mejor